Buenas tardes para todos espero se encuentren muy bien en conversaciones que he tenido con la doctora María Isabel la jefe de planeación y con el vicerrector Juan Guillermo buscando alternativas para dictar posiblemente las clases virtuales considero que hay una herramienta que es muy sencilla y fácil de utilizar en la que todos tenemos ya no requiere de mucha capacitación y por la premura que tenemos del asunto se llama google meet y es muy sencillo de utilizar pues simplemente abrimos google calendar y vamos a crear un evento o una reunión vamos a escoger el día el evento la clase como lo quieran llamar y vamos a crear el evento vamos a dar un título al evento vamos a escoger acá simplemente si se repite lo podemos personalizar vamos a decirle que esta clase va a ser los lunes y los miércoles simplemente vamos a darle una dirección y vamos a añadir los invitados que va a tener esta reunión o esta clase podemos escoger los de la lista o podemos también escribir el correo para que nos agreguemos podemos agregar usuarios y vamos a darle guardar ahí ya tenemos el evento creado vamos a enviar notificación a los participantes y también los adiós externos en caso tal de que no tengan el correo institucional ya tenemos el evento creado simplemente así como lo creamos para cualquier reunión vamos a mirar entonces cómo se ve el evento o la invitación a la persona a la cual se le invitó simplemente le da la invitación él le puede dar clic en abrir el evento aquí le aparece unirse a hangout simplemente le da clic al link ahí está ingresando al evento al evento simplemente le da clic en unirse ahora le aparece el evento obviamente si quiere activar la cámara para que lo vean la va a activar al lado derecho le aparecen todos los invitados que estén conectados en el momento puede hablar escuchar el audio o también puede utilizar el chat del mismo modo en la parte inferior derecha le aparece si quiere presentar alguna presentación de PowerPoint un documento entonces puede acá en este lado compartir la pantalla es una aplicación muy sencilla de utilizar que yo sé que todos los docentes la utilizan y que la saben utilizar muchos docentes y que podríamos analizar con este tema ya quedo a la espera de la opinión de ustedes para para actuar ¡Gracias!